El adiós cuando aún se ama, de aquí a aquí yo voy, estoy tratando de encontrar 25 años de carrera artística, haciéndonos llorar, enamorándonos sus canciones Eres sin olvidarle, para mí siempre serás inolvidable Déjame quererte, quiero amarte como nadie te amó, quiero tenerte en mi edad, así cuidarte siempre, siempre Porque el padre que se enamora de ti Éxitos que nunca pasan de moda, éxitos que se han hecho importantes Y que siempre vivirán en el gusto de todo su público Solo un beso y con eso, hasta darte contar lo que te quiero Solo un beso y con eso, y ahí a mí que sí llegaré para mí Porque tú los querías ver frente a ti, cantando todas sus canciones Se han hecho historia en todo México Y la Unión Americana Nuestros respiras, mi dolor, he comprendido como duelen en el amor Mi dolor, mi volvación, cielo de cara Y se grita el cuerpo real No digo el perdón, no digo el perdón Y curame con besos las heridas Directamente desde el mágico Valle de Texas Y póngate para escuchar todos sus éxitos Éxitos que vive por siempre Y sin decir una palabra hoy te vas Y yo tengo que pagar con un sueño No vamos a más a más Explícame para qué No es a mí lo más para él Es por eso que hoy regresa Con más fuerza que nunca No me importa tu pasado Ni cuánto has amado Porque ellos ya están aquí Listos para esta presentación Totalmente inolvidable Más intensos que nunca Ellos son Intenso Grupo Intenso Intenso A ver cómo anda mi raza En esta bonita noche No, 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 no Está muy aguado El grito de la gente en esta noche Bueno, vamos a continuar Continuamos con la música Arrancamos Sus amigos del Grupo Intenso Brindando esta música en vivo Para todos ustedes Vámonos Esto dice y esto suena Más o menos así, compadito Lo dicen Más o menos así, compadito El orgullo no ha ganado, no solo a mi papá, solo que sentí, que no entro la sabía, que te quiero decir. El estilo de mí dame, toda mi simpresidad sin olvidarme. El hombre que el orgullo no te caeré, que no sabés si por ti no es la pena de ver, el estilo de mí dame. El recuerdo para mi estimado, que no entro la sabía, que no entro la sabía, que te quiero decir. El estilo de mí dame, que no entro la sabía, 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 que te quiero decir. El estilo de mí dame, toda mi simpresidad sin olvidarme. El estilo de mí dame, toda mi simpresidad sin olvidarme. El estilo de mí dame, toda mi simpresidad sin olvidarme. El estilo de mí dame, toda mi simpresidad sin olvidarme. Gracias por ver el video.